¿Qué pasa, retrogumiosa, retrogumioso? Ya estamos otra vez aquí tratando de retomar la senda del bien. Yo soy G, y esto es Regimansi. Regimansi, la Regimansia, vale. Bueno, oye, por cierto, uno de estos nuestros denotados esfuerzos por traeros contenido exclusivo al canal, contenido exclusivo... ¡Uy, un conejo! ¡Uy, que se va! ¡Que se va, que se va! Bueno, lo dicho. Contenido exclusivo, ¿por qué? Pues porque he flipado en colores. Yo he buscado Regimansi en YouTube, y me ha salido una cosa que ponía... No hay resultados, digo, o sea, yo creo que es primera vez en mi puta vida que pongo algo en YouTube y no me sale nada. O sea, cero resultados. Me sale una imagen que ponía... ¡Uy, no ha aparecido nada yo! Igual a la polla, colega. O sea, hay un pajarito, un pajarito. ¡Ay, que se va, que se va! Y el árbol que me decía, vamos a abrazarlo. Como buenos hippies que somos. Nada. Oye, Regimansi está diciendo... ¿Qué polla es esto, G, por favor? Y ya me estoy mirando a Cal diciendo... Eh, tío, por favor, G, juegos normales, no sé qué. Cal, si me estás escuchando, tócate el moflete izquierdo. ¡Te jodes! Vale. Regimansi es un juego del año 2014, programado por... ¿Eh? Aronqui. Aronqui. Bueno, es su nombre de usuario. ¡Ay, más pajaritos! ¡Ay, unas miguitas de pan! No tendré por aquí. ¡Ay, que se van! Pues hasta luego. Eh, bueno, y es una especie de homenaje a un juego de la Atari 2600, al cual recordé ese Mad Venture, que iba un poco de este rollo, ¿no? Pues ahí vas visitando una serie de localizaciones y luego recoges objetos, los utilizas en determinados... Un poco las precursores de aventuras gráficas y todo eso, ¿no? Por ahí un poquito van los tiros. Bueno. Vale. Eh... Eh... Como os he dicho, el 2014... A ver, a la izquierda siempre, a la izquierda siempre. ¡Uy! Una caseta en el bosque. Cabin in the woods. Y el juego... ¡Ay! Un quinqué. Un quinqué. Será un quinqué, ¿no? Tengo aquí... Eso es. Me he puesto aquí esta movida porque es que no sé qué es cada mo... ¡Hostia! Eh... Pone... Linterna del ermitaño. Ilumina áreas oscuras. Vale. Pues aquí está. Eso que habéis visto en el manual del juego... ¡Ay, coño! Aquí hay que poner alguna historia. Eh... ¡Alzate o rey! ¿Rompe? ¿Rompe o desayuno? A ver... ¡Psss! ¡Ah! Break free. I want to break free, como dice Freddy. Eh... ¡Libérate de tu obsidiana! No sé qué de obsidiana. Es que pone siempre el adjetivo delante. Prisión de obsidiana. Y... Reclama... Zain. O sea, tú... Joder. Qué antigua ya. Kingdom. Tu reino. Reclama tu reino. Vale. Bien. Y ahí está un poco la movida... ¡Qué hostias! Esas putas... ¡Ah! Que hemos subido aquí a un piso de arriba. ¡Hala! 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 ¡Que se puede ir por aquí! ¡Mira! ¿Pero dónde estamos? ¡Ah! Hemos bajado. No ha subido. ¡A las huellas! ¿Qué es esto? ¡Así no hay nada aquí! ¡Qué pérdida de tiempo! Hemos... No, hemos bajado al sótano. Puerta al sótano. ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Y lo que hemos encontrado ha sido absolutamente nada. Eh... Bien. ¡Ja, ja, ja, ja! Corramos un tupido de velo. Oye, pues ya habéis visto que hemos cogido aquí el quinqué. Y lo llevamos con nosotros. Podemos dejarlo. Si pulsamos barra espaciadora lo dejamos aquí. Pero pues no es plan. No es plan. Vamos a llevarnos el quinqué. ¿Qué más tenía que comentaros sobre Regimansi? Aparte de que es un contenido exclusivo del canal de Retrogumia. Hay una cueva. Bueno, y evidentemente... Claro, está oscuro, ciego, pero el quinqué, la linterna del ermitaño, pues nos brinda esto, ¿no? La movida de ver. De ver la oscuridad. No, siempre a la izquierda. Siempre a la izquierda. ¿Abajo? No, abajo no, eh. A la izquierda. A ver, que ya me estoy perdiendo. Putos laberintos. Ya estamos con los laberintos. Por aquí. A ver. ¿Para arriba? Solo se puede ir para arriba. ¡Oh, pues ya me ha salido! ¡Hala, tú que bien! Mira, hala. Perfecto. Bueno, vamos hacia la izquierda, como siempre. Y... Vale, es un fantasmón eso, ¿no? ¡Oh, que viene! ¡Hija de puta! Que me come el fantasma. Que me come. Que se me come vivo. A ver. A la derecha. No, a la derecha nunca. Venga, vamos para arriba. A ver, ¿qué por aquí? Hay más pajaritos. Se piran. A la derecha no. Vamos para arriba. Eso es una barricada, parece ser. En cualquier momento aparecen los chacurras. Así que refugiémonos tras las barricadas. Vale, no. Vamos a la derecha de izquierda. Si nos dan opción. Más paparitos. Vale, esto es una movida. El manual. Esto. Aquí tenemos el manual. Elder Sign. Econo de protección. ¡Oh, uy! ¡Joder! Se han desbandado. Vamos a subir por aquí. Vale, sí, efectivamente. En el manual nos dice que hay un engranaje de piedra, que es parte de un antiguo mecanismo. Vale, que lógicamente irá aquí y entonces tendremos que abrir esta puerta. Pero vamos a ver si encontramos ese supuesto engranaje. Vamos ahí hacia este lado. Vale, aquí hay otra covacha. Y también está oscuro o ciego, pero no pasa nada. Tenemos nuestro Ciel Quinqué. Tenemos que ir hacia la izquierda, como siempre. Y ahora... Pues eso que sepa... Para arriba, ¿no? A la izquierda otra vez. No se puede. ¡Ay, mierda, la encerrona! No, no, pues esto no es realista, ¿eh? Esto de ir a la izquierda que sea la encerrona. Vale, pero vamos hacia arriba. ¿Qué es esto? Ah, son como unos cristales aquí. Bueno, y veis que este juego, Regimancy... ¡Ay, va, mira, pollas! ¿Qué es esto? Talismán de cristal, repel espíritus y entidades no corpóreas. Bien, pues ya sabéis lo que... Ya vemos de qué va este asunto, ¿no? Tenemos que ir recogiendo, por cierto, el personaje principal. Que también os quería comentar... Ah, perfecto, es todo recto, es todo recto. Vamos a recuperar el Quinqué. Yo no sé si nos va a hacer falta luego o más tarde, pero vamos, la vida cuenta de que simplemente es hacia arriba y luego hacia abajo, pues me llevo el Quinqué por el mismo precio, ¿no? ¿Os fijáis como el personaje principal se mueve ahí, braseando, que dices tú, tío? O sea, no te cansas, deja de brasear, macho. Vale, dejamos el Quinqué aquí, cogemos la mierda esta del talismán, porque solo podemos llevar un objeto a la vez, ¿no? O sea, simultáneamente. Entonces, ahora mismo llevamos el talismán este, tu piel morena, y lo que vamos a hacer es, ya sabéis lo que... hacia este lado, ¿no era este lado? No, era más abajo. Que había una entidad no corpórea, aquí, aquí era. Y seguramente lo que pasará es que, vale, efectivamente, se va, se va, se pira. Es ahuyentado y ahora cogemos, pues esto no sé qué es. Compás oxidado, te guía a través de las partes más profundas de los bosques más allá del río. Vale, pues entonces, dejamos el talismán, espero que no parezca el fantasma otra vez. Ven, por si acaso vamos a toda hostia, pillamos. El, 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 la brújula, por cierto, ¿qué es una brújula? Pues es una viejula, montar una escóbula. Hostia puta, gente. ¿Te callas ya? Vale, gracias. Vale, más allá del río. O sea, entiendo que habrá que cruzar por este puente y... Ah, mirad, ¿os fijáis que ahora la parte roja del, 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 la brújula está hacia abajo? Pues será hacia abajo. Ahora otra vez hacia abajo. Supongo que es así. Sí, porque mira, ahora hacia la derecha, ¡ah, qué mal! Ahora hacia arriba. Joder, ¿cómo braceamos, tío? Mira cómo bracea aquí. Ah, es verdad, quería comentar. Estáis diciendo, tío, ¿qué es esto? Bueno, Regimancy. Hay una premisa que te da el juego, aparte del manualcito este, que solamente te da una premisa, y es, te dice en plan, todas las noches te despiertas con, que en los bosques te llaman, ¿no? Y te susurran al oído, hereda tu reino, reclama tu reino. Y lo has visto en la casetilla del bosque esa, de madera, que nos decía ahí en el suelo lo de, oh, relevan, alzate, y sal de no sé qué, reclama tu reino. Pues, debo pensar que este personaje es legítimo heredero del reino, y se está currando la movida para conseguir heredar el susodicho. Ahora vamos a coger esto, que es un puñal, ¿no? Eso sí que es fácil, puñal, grandísimo jugador de Sasuna. Vale, puñal, puñal, afilado, vale, cuchillo afilado, una daga, un puñal, vale. Entonces ahora, pues, supongo que para salir, pues ahora aquí a la izquierda, efectivamente, efectivamente, siempre a la izquierda. Y con este puñal, con Pachi, vale, creo que lo que tenemos que hacer es ir hacia el árbol, el árbol mágico este, ahora, ves, y lo tocas, se pone todo rosa, es un salmón, y, ah, mira, y aparece aquí esta tela de araña, ¿sabía yo qué era? Vale, efectivamente, entonces con el cuchillo damos buena cuenta de la tela de araña, y aparece otra tela de araña grande, ¡uh, que nos ralentiza! Pero aquí no hay nada. ¡Ay, sal, sal! ¡Hostia, bien ahí! Vale, entonces, vamos a ver, seguimos explorando el bosque, a la izquierda siempre. Vale, aparece aquí, ella la araña, ella la araña, le falta una patita, ¿no? Bueno, en realidad, sí, 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 la patita. Vamos a cortarle, ¡toma! ¡Es cojonudo! Ha caído al vacío, inexplicablemente, pero bueno. Vale. ¡Mira, mira, mira, mira que está aquí! ¡Mira que es de aquí! Que pillamos ya el, 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 el engranaje de piedra. Perfecto, pues ya está. Ya está, ahora tenemos simplemente que desandar el camino. Habrá que volver a toquetear el árbol, para que se deje de poner todo de color salmón, porque algo así creo que es que nos ha teletransportado, no, por aquí no era. Se nos ha teletransportado como a otra dimensión del bosque, mira aquí, efectivamente. Y ahora sí que estará la salida disponible, y nos tenemos simplemente que subir por aquí, vale, y colocaremos el mecanismo este, a ver, desde aquí abajo me coloco, ahí está. Perfecto, perfecto, ahí está. Se abre aquí, se abre, ah, del castillo, el rastrillo, ¿no? Se dice el rastrillo. Es como cuando vas a, a comprar cosas de segunda mano, el rastrillo. Bien. Entonces, ahora, a ver, a ver, traemos esta puerta oscura, ¿nos hará falta el quinquen? ¿No? Ah, pues hemos llegado, esto parece ser el castillo, el rastrillo del castillo. Aquí hay unas alfombras. Vale, pues ya está. Este es el trono. Este es el trono, no al que estáis acostumbrados a visitar de todas las mañanas, sino que pillamos, ah, mira, que hay una corona, vale, entonces... ¡Hala, el efecto del ojo! ¡Qué guapo! ¿Qué ha pasado? ¡Hala, que ahora somos negros, tío! Somos seres superiores ahora. Se ha puesto blanca la corona y nosotros negracos abiertos aquí en una puerta secreta. Ahora somos negros. Eh, a ver. La corona negra es todo lo que permanece del rey negro, de Black King. Vale, ahora nosotros somos el Black King. ¿Qué pollas? Un portal aquí, dimensional. ¿Qué es esto? Atravesamos el portal. Venga. Ahora nosotros somos el rey negro. Ya está. Y nos hemos transportado rey y mal. Ya está. ¡Ay, coño, que se ha ido a tomar por culo y al juego! Se encierra solo. Ni créditos ni hostias. Bueno, los créditos van para, ya os he comentado, a Aronky, de años 1014, publicó este juegico. Muy cortito, muy simpático, a mí me ha encantado. Es un homenaje, una carta de amor a Adventure de Atraves 1600. No sé, seguramente a vosotros no os diga nada, pero es contenido exclusivo de este canal. No vais a contar más información en YouTube de que estoy en el escoboludo eso. Pone rey y manzi que solo te salga el vídeo de RetroGumia. No es la primera vez que os traemos contenido exclusivo. A mí me flipa eso, yo lo siento. Podría traerle siempre las mismas chorradas, siempre los mismos juegos. A mí me mola traer juegos, cosas, historias que no se han visto en ningún otro sitio aportar algo, tíos, no sé. Me mola, me mola el rollo este. Oye, pues que lo vamos a dejar aquí que espero que os haya molado y que nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, ¡hasta luego!